A ver, ¿quiénes están aquí otra vez? ¿Cómo se llama usted caballero? Jeremy. ¿Y usted? Benjamin. Comiéndose su palomita aquí en el muelle de Huntington Beach. Miren. El que no trabajamos, nos venimos aquí a ver si pescamos un rato. Está haciendo bastante viento. ¿Vale a poder vuelta la cámara al otro lado? ¿Vale a poder vuelta la cámara al otro lado? ¿Qué es lo mismo? Mira bien, そう. Sí, sí, y a apagarla. Este b es otro y 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 pero los mosquitos bueno los mosquitos no porque aquí tengo bastante aire hola Huntington beach señores le va a caer un tiburon dijo que el un tiberon ahí esta la playa señores bueno señores nos vamos nos vamos y esperamos que les haya gustado este pequeño video no pescamos nada 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 pero lo bueno que venimos a disfrutar un rato con los chamacos el ese hueso como llama ese no 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 hasta la luna ahí no hay nada hijo cuanto cuanto ocupa ocupa 50 cent ok vamos a ver espérate vamos a ponerle una aquí y la otra aquí verdad aquí y le giramos para acá ahora si ahora si no pero mira no se mira no se mira nada hijo vaya mira todo hoy si hoy si miras si ok jajaja jajaja vaya a darle chance a Jeremia un ratito vaya Jeremia subete a ver si este chamaco alcanza que no alcanza jajaja 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 un poquito haciendo corto jajaja 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 no ya estuvo todo vieron jajaja 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 v請 tu ¿Quién es el dejo? ¿No? ¿No, lo va a tomar? ¿Los dejo? ¿No, lo va a tomar? ¿Puedo ir? ¿No? 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 mira mira que la 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 playita bolsa chica estoy vigilando la bolsa chica y 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